La gente ya está tranquila y todo eso, ya el batallón de nosotros pues, el batallón 118 es uno de los batallones que a nivel Colombia el ejército es los mejores, hemos dado unos buenos resultados, hemos neutralizado a muchos enemigos y todo eso y pues gracias a ver la gente pues se siente ya más, ya confía más en uno y todo eso y ya le da la protesta de hacerlo de uno aquí en el área de combate.